hola y bienvenido a los tutoriales de vida me rr en esta ocasión vamos a ver un tutorial para crear un slider como el que tengo en el blog de noticias este este tutorial ya lo hice en texto y ya hubo algunos problemas sobre la implementación más que nada porque no funcionaba y fueron fue mi error un poco porque modifique el código y lo puse tal como lo dejé entonces de cierta forma hay errores que vamos a corregir en este tutorial para que les pueda salir su slider y por si las dudas ya lo probé en otro blog en este blog de prueba aquí lo tienen le dejé el texto original para que ustedes lo puedan modificar como ustedes gusten pero aquí podemos ver que sirve perfectamente entonces vamos a ver lo que pasó vamos a seguir las instrucciones del tutorial paso 1 html lo primero que nos dicen es que vamos tenemos que copiar el código que tenemos aquí lo vamos a copiar hacerlo de nuevo y nos vamos a ir a nuestro blog diseño edición html si estás haciendo tu sitio web obviamente esto no es un re esto no esto no te va a aparecer simplemente vas a tener que copiar el código en el lugar donde quieres que aparezca vamos a ir a elementos de la página y vamos a crear un nuevo gadget aquí ya lo tengo voy a eliminarlo para que nos funcione de nuevo añadir un gadget vamos a escoger html javascript y vamos a pegar el código y es aquí donde viene el primer error se me olvidó mencionar bueno que en base a la estructura de mi blog yo le puse en vez de graper graper a y en vez de content que son es la clase que nos permite modificar el aspecto de cada slider le agregué una entonces vamos a hacer eso aquí tenemos 34 aquí falta otra y listo vamos a darle guardar ya que tenemos eso vamos a seguir el tutorial paso 2 nos toca el css nos dice que tenemos que copiar esto y pegarlo en nuestro blog todo el código css este ya lo voy a guardar vamos a ir a edición html todo el código css se pega en lo que es el espacio de style aquí en el blog están las variables predeterminadas y aquí aparecen los en los estilos entonces vamos a eliminar esto este es el código que inserte hace rato generalmente la primera que sale aquí es body y como les digo está en el style aquí esta plantilla tiene muchos variables pero así es por situación tu sitio web tienes que agregar antes de la etiqueta a head una que se llame style y la cierras y aplicas el siguiente código vamos a pegarlo voy a dejar espacio aquí listo vamos a darle guardar aquí ya no le tenemos que agregar nada porque las hojas de estilo es la copia de mi blog entonces ya tiene la modificación de la letra a en el grapper y content entonces ahí en ese no tenemos que hacer nada el paso 3 es quizá el que muchos se confundieron y también en el que cometí un error porque también copia el código de acuerdo a la estructura de mi blog y no de acuerdo a una estructura general y que arriba que diga paso 3 necesitamos importar los archivos necesarios para que sirva nuestro blog aquí les puse la recomendación este script este si lo pegan igual en la cabecera después de head lo pegan este este no hay problema de nada y este es el que causó confusión custom.js para los que tengan su propio hosting ustedes van a ir así al paso 4 van a crear un nuevo archivo lo van a llamar custom.js y lo van a copiar y lo van a enlazar de esta forma claro aquí en custom.js le tienen que incluir la dirección completa de donde está el archivo pero para los de blogger esta línea no va a ser necesaria a menos que tengan un lugar donde alojarlo nos vamos a saltar al paso 4 pero sin antes copiar este código esta línea esa si es importante ya vamos a ir a custom.js lo que vamos a hacer aquí es copiar porque este es el código de jQuery que nos va a permitir animar nuestro slider y lo vamos a pegar aquí voy a eliminar el que ya hice para quien no sepa tienen que crear una etiqueta script y cerrarla también script con una diagonal al principio y pegar el código si hicieron esto bien vamos a darle guardar plantilla y vamos a probar nuestro slider que como les dije tiene un error entonces no va a funcionar estoy utilizando este blog de prueba y como pueden ver ya no funcionó el slider lo que vamos a hacer es regresarnos a nuestro código y en la parte donde pegamos nuestro código de jQuery vamos a ir aquí donde dice content y le vamos a crear ahora un A y si mi memoria no me falla creo que nada más necesitamos modificar eso content A ya se que lo modifiquen así vamos a darle guardar plantilla y ahora si lo vamos a probar a ver si sirve y listo miren ya nos apareció nuestro slider terminado ya nada más bastaría que ustedes modifiquen como quieren que aparezca esto y el texto y si aparece una imagen pero básicamente ese fue el tutorial para crear un slider hecho con jQuery lo que si es que voy a modificar este código para que ya no tengan que agregarle la A simplemente lo peguen en lugares donde yo les dije y espero que ahora si les sirva este tutorial y el código nos vemos la próxima